Dime que sí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dime que sí. Hoy conoceremos la historia de Carlos, un hombre que tenía la vida resuelta en el amor y en lo profesional, pero sin embargo decidió cambiar su historia y romper con todo. Así conoció a Adela, a quien quiere pedirle matrimonio y cumplir un sueño con ella, adoptar un hijo. ¿Le dirán a Carlos que sí? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dime que sí. Mi nombre es Carlos Rosales, tengo 51 años y vengo aquí para que me ayuden a que mi actual pareja me diga que sí. Adela es una mujer maravillosa, hermosa, muy apañadora, muy pana, es etérea, digamos, ella vive en el aire. Yo soy precisamente el tipo contrario, el que pone los pies sobre la tierra. Seguramente eso es lo que nos ha provocado esta condición de media naranja. Hola, ¿los podemos molestar un minuto con una pregunta cortita para la U, por favor? Para la U, ya. ¿Ustedes creen en el amor? ¿Cinco? ¿Qué es el número de tu pareja? Hoy todo como es, súper inteligente, súper pasivo, no es agresivo, de, no sé, todo, porque es tan tierno, el calo es tan especial, es como el hombre, el mejor hombre del mundo. Entonces tenemos acá a una mujer que cree en el amor. Sí, absolutamente, creo en el amor. Gracias, chiquillas, cuídense. Chao, chao. Chao. Nuestra historia es bastante particular. Nosotros veníamos cada uno de una relación complicada. Yo estuve casado durante casi 20 años, digamos, y Adela venía de una relación también compleja. Cada uno tenía su vida propia, nos conocíamos en el trabajo. Y en resumen, a los 24 días de habernos visto por primera vez, nos fuimos a vivir juntos. Cuando tomamos esta decisión, naturalmente dejamos todo atrás, lo que significa partir con una maleta y lo que podía haber cabido dentro, digamos, armar la vida de cero. Adela, mi mujer, tiene una hija de 18 años, yo tengo un hijo de 22 años, pero naturalmente nos falta el hijo en común. Nosotros no podemos tener hijos en forma natural. Ya. Y hemos realizado inseminación artificial. Ah, perfecto. Y esos son los... Lamentablemente ninguna pudimos concretarla. Ninguno, claro. ¿Y adoptar no es una alternativa? Bueno, una de las razones por las cuales queremos casarnos es precisamente poder tener la posibilidad de adoptar. Yo creo que ella tiene sensibilidad muy especial. Y hay que buscar cómo sorprender. La gente con una sensibilidad especial quiere adoptar, está con la naturaleza. Hay que buscar una cosa sutil, pero de impacto. Entonces, que sea en un día cualquiera, ya, en un lugar cualquiera, sorprenderla, no sé, caminando o yendo de compra, por ejemplo, y que sea una pedida de matrimonio de verdad, con todo y sumamente romántica que la llene de emoción. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Cuando llegue el día de pedirle matrimonio, quiero que sea algo sorprendente, quiero que sea romántico, quiero que quede de una pieza, que no entienda nada, cosa que es difícil, digamos, pero tengo la seguridad que lo vamos a lograr. Mi idea es que me diga que sí. El gran día se aproxima y Carlos debe cumplir con el rito clásico de buscar el anillo perfecto para sorprender a Adela. Maestro, ¿qué tal? Hola. ¿Karen? Karen. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Bien, pues. ¿Estás nervioso, no? Sí. ¿Sí? Me gusta la honestidad. O ya tiene una idea así como... Tengo una idea general, sé lo que no le gusta y sé lo que le podría gustar, digamos. Y, naturalmente, el buen gusto de su soltina. Por acá tengo algunos modelos. ¿Ya? Oro blanco, cintillos. Este es un solitario, pero es un solitario bastante especial porque es más bajito. Y esta piedra, esta piedra de esa verde, se llama esmeralda, porque lo encuentro tan finito, la de las de anillos más grandotes. Sí. Ay, me gusta este, Karen. ¿Qué opinas? ¿Y tú? ¿Un poco más gruesa? Sí, yo creo que está más... Este, definitivamente, ha hecho el gusto. Y brillar, porque tiene que brillar. ¿Ah, sí? Sí, es importante que verla. No, eso no fue que tiene que brillar, la tiene que desequilibrar. ¿Desequilibrar? Ah, sí. Que se lo pone y se vaya por el lado. Ese. ¿Estamos seguros? Absolutamente. Sí. De todo mi gusto y de todo su gusto. ¿Seguro? ¿No cerrado? Absolutamente. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Éxito. Nos vemos pronto, ¿ah? Gracias. Gracias. Carlos busca sellar su amor con Adela. Él quiere saber la opinión de sus amigos y seré más queridos. ¿Lo apoyarán ellos después de que Carlos dejó todo por Adela? Desde la plaza de San Francisco de Mostazals, esta región. Aquí nací, aquí me crié y aquí ven mis papás. Y los vengo a ver para contarles que voy a pedir la mano de Adela. Acompáñenme. Hola, ¿cómo estás? Bien, hijo. Qué bueno. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? Vengo con unos amigos. ¿Podemos? Es que les vengo a contar una cosa que es súper importante. ¿Sí? Sí, sí. Así que me gustaría que pongámonos cómodos. ¿Ya? ¿Pasemos? Pasen, pasen, chiquillos. ¿Cómo han estado? Asientos. ¿Ah? Nos vamos a sentar. Aquí. Estaba moviéndote la visión. Señorita, asientos. Adelante. Lo que pasa es que yo vine acompañado porque les quiero contar algo que es muy importante para mí. Y naturalmente son ustedes los que tienen que saber primero.